Muy bueno, ti futuro. Continuamos la serie de accidentes que pueden ocurrir en las clases de educación física. Y en este capítulo 2 vamos a hablar de los bancos suecos y algunas consideraciones que debemos de tener en cuenta al evitar posibles accidentes. Comenzamos. Desde hace años en nuestras clases de educación física y viniendo del mundo de la gimnasia, se utiliza el banco sueco y hoy en día se sigue haciendo. Pero antes de utilizarlo en nuestras clases para trabajar determinadas capacidades como la fuerza, la coordinación, equilibrio o algunos juegos, como por ejemplo el palido en alto, la pilla, etc. Deben de tenerse en cuenta una serie de consideraciones o tener en cuenta unas precauciones de seguridad. Por ejemplo, una primera precaución que todos debemos tener es examinar y comprobar cada año, cada tiempo determinado el estado del banco sueco, ya que en muchos centros este recurso tiene muchos años y se va deteriorando. Por ejemplo, si son bancos que estaban realizados con madera y no un material más resistente, con el impacto la pintura va saltando y pueden haber ligeras astillas o trocitos de madera que los niños, si utilizan las manos o se sientan, se pueden pinchar e incluso puede hacer sangre. Entonces debemos de ir examinando cada tiempo determinado este tipo de bancos suecos. Además, pueden aparecer ligeras grietas, etc. Por lo que se recomienda ir examinando periódicamente su estado, sobre todo los bancos que son más antiguos. En relación con esto, no todos los bancos son iguales, hay de diferentes tamaños y soportan un peso determinado. Con el paso de los años, cada niño que se va subiendo a ese banco va sufriendo el material. Y si son muchos niños, hay mucho peso, este banco puede romperse. Por lo que se debe examinar y tener muy claro el peso que puede tolerar un banco sueldo. Aunque normalmente con niños de educación primaria no puede o no tiene que haber problemas. En cambio, ya si nos acercamos a la secundaria, niños de bachillerato, y tienen que realizar alguna actividad con los bancos, tenemos que asegurarnos de que estén en buen estado y puedan soportar la carga que va a haber sobre ellos. Otra consideración que debemos de tener en cuenta es, a la hora de subirnos a un banco sueldo, tenemos que tener mucho cuidado cuando lo hagamos por las esquinas. Ya que si lo hacemos muy pegadito a la esquina, nuestro peso cae sobre el mismo y puede levantarse y podemos caernos o incluso tener un grave accidente. Por lo que siempre se recomienda adelantar un poquito más el pie y no apoyarlo toda la superficie sobre la esquina para no levantar el banco y tener un posible accidente. Además, juegos en donde se corre, donde tenemos que ir rápido, subirnos al banco, mucho cuidado con los mismos, ya que a veces puede ser peligroso. Por lo que se recomienda que estén en dos bancos muy juntos para que no se pueda levantar o tener un peso en el otro lado bastante elevado, por ejemplo que esté sujetado una espaldera o algo para que no pueda levantarse el banco en el momento que nos sentemos en esa esquina. Por lo que tenemos que tomar esa medida para mayor seguridad. Además, otra tercera consideración es, si vamos a realizar juegos en donde se trabaje el equilibrio, donde nos tapamos los ojos, donde realizamos actividades, donde vamos a la pata coja, ejercicios de fuerza, gateo, etc. deberíamos de poner a los lados para mayor seguridad colchonetas para si el niño o niña se cae no se haga daño. Por lo que siempre esta medida se debería de tener muy en cuenta. A veces, si no tenemos esta medida en donde disponemos de colchonetas, deberemos de trabajar el equilibrio con un compañero cerca, dando instrucciones y guiando al niño para mayor seguridad. Ahora, en resumen, debemos de comprobar el estado en el que se encuentran los bancos suecos y tener muy claro el peso que son capaces de soportar. Además, evitar siempre juegos o actividades en donde los niños se suben rápidamente, sobre todo por las esquinas. Y si vamos a realizar juegos de este tipo, tenemos que tomar medidas de seguridad, como que los lados estén sujetos de algún modo, por ejemplo en una esquina, para si subimos siempre, que sea por la otra esquina y no se pueda levantar el banco, o, por ejemplo, podríamos apoyarlos en unas espalderas, y también no olvidar poner colchonetas como seguridad, por si el niño se cae, no apoya bien el pie y se puede ir al suelo, etc. Por lo que estas son medidas que debemos de tener siempre en cuenta en nuestras clases de educación física o cuando realicemos algún juego o actividad con niños, utilizando los bancos suecos. Así que si queremos evitar cualquier accidente, ten en cuenta estas medidas. ¡Gracias!